Hoy vamos a leer Pocoyo emociones. ¡Guau! Con divertidos relieves. Vamos a ver. Pocoyo se siente alegre porque es su cumpleaños. ¡Bien! Y tiene unos globos súper bonitos. Y una tarta riquísima. Pato se siente triste. Su planta está mustia. Ayuda a Pocoyo a regarla. ¿Le ayudamos? Venga. Así Pato se sentirá mejor. Pocoyo está orgulloso de su dibujo. Se ha esforzado mucho y le ha quedado precioso. ¿Verdad? ¿Tú qué crees? Está súper bonito, ¿verdad? ¡Qué susto! Pocoyo siente miedo cuando le asustan. ¡Ay, pobrecito! Se ha asustado un montón. ¿Quién será este que está disfrazado? ¿Qué pensáis? ¿Será Eli? ¿No? Parece Pato, ¿verdad? Cuando tiene que hablar en clase, Pocoyo siente vergüenza. Claro, porque todos le miran, ¿verdad? Pero no pasa nada. Todos sentimos vergüenza a veces. Cuando Pocoyo ve que sus amigos juegan sin él, siente celos. Pocoyo no se siente nada bien. Él quiere jugar con los demás. Igual puede probar a hablar con ellos, ¿verdad? Cuando a Pocoyo se le rompe un juguete, siente rabia. ¡Guau! Pocoyo está súper enfadado porque se ha roto su patín. Pocoyo y Eli se quieren mucho. Sienten amor. ¿Y tú? ¿A quién quieres? Demuéstraselo con un abrazo. Pocoyo y sus amigos sienten un montón de emociones. ¿Cómo te sientes tú? ¿Rabioso? ¿Triste? ¿Tímido? ¿Alegre? ¿Enfadada? ¿Orgullosa? ¿Cómo estás tú? Y patatines y patatinas, este cuento se ha terminado.